Elemento que nos haga más poderosos A Aaron Carrillo 2016 dice Al fin mataste a ese boss mi señor Kira Y yo cené waffles con jalea de durazno y malteada ¿Cenar? ¡El inquieto! ¡Se me está parando el caracelo! ¡Qué tonto, man! ¡Está bueno, eh! ¡Aquí estamos de vuelta! Por cierto ¿Subir el nivel al vencer este coso? Eh, ¿qué? ¿Qué debería subir en los stats? A ver, ¿cómo era? ¿Estados era? No, nivel Aquí para mí en el inventario ¿Dónde era? Ah, es que eran las fogatas, ¿no? En las fogatas Imagínate que se corrompa tu save file Uy, man, no lo digas, carnal Se me hace que... Eso me pasó en el primer Dark Souls O sea, el Dark Souls 1 Yo me lo iba a pasar Pero en un formate o algo No me acuerdo qué pasó Perdí el save y ya no lo quise continuar Y por eso no me ha pasado en un Dark Souls Solo por ese error De un paro cardíaco Lo que no sé es a qué subirle Eh, a fuerza Supongo que a fuerza, ¿no? Al final de cuentas hago daño con fuerza O vigor Así, ¿no? No sé si me voy a arrepentir al final Pero... Lo he hecho, he hecho hasta... Digo, es para gastar los puntitos Voy a devolverme un ratillo Solo para ver si no me ha pasado algo Lo que no sé es que Se supone que puedo... Eh... Mejorar el arma En un yunque Pero no sé cómo hacerlo Y no sé qué beneficio me pueda dar No me compare O sea... Acabo de vencer al... El vato de este de aquí Me siento bien poderoso Me siento bien poderoso ¿Puedo disparar esto? No, no puedo dispararlo A Aaron Carrillo 2016 dice Poderoso como oso O poderoso como dios Poderoso como... Jorna No les digo, men De verdad Me siento bien poderoso No sé por qué me aparece Un cuadrito rojo Con unos brillos hacia abajo Hostia, men Son muchos No, no No Dios, aquí es todo lo poderoso que me sentí, men Dios, aquí es todo lo... Poderoso que me sentí ¡Gracias! Son un montón, data Creo que tengo que tener el respeto a las multitudes Tengo que tener el respeto a las multitudes porque Si te comen Es decir, son enemigos simples Pero son muchos Adiós Adiós Me gustaba verte Ah, sí ¿Ves las pequeñas cristalidas? Ok Aquí creo que había... Ah, este es el que me... Este creo que es un vendedor Ah, no Pero se murió Bueno, pues Los vamos a explorar, ¿no? Ah, mira Este lugar sí lo conocía Ah, ¿qué es eso? Bueno, si no me ataca No lo molestaré Es como la que puedo convocar No sé qué rayos con el tema de la fabricación Ah, murciélagos ¿Qué es esto? Mira, aquí hay unos sujetos colgados Están bien ¿Qué es esto? Como un castillo aquí A ver, ¿qué tan fuerte es? Venga, sepa acá Ah, entonces Bueno Ya ¿Qué es lo que defendías? ¡Ay, espérate! ¡Ay, eso es lo que... ¡Alexander! ¡Alexander! ¡Oye! No me digas que es por el rollo de haber vencido al jefe. Muchas gracias, Alexander. Ahorabuena por ese apoyo, carnal. Es demasiado la prueba que me has dado. Le contaré a mis hijos de ti. No me digas que es por eso tú, Alexander. No era necesario que lo hicieras, men. De verdad, no lo había cumplido en el momento. Así que yo asumía que había perdido el reto. Pero de verdad, muchas gracias. Y fue por eso te lo hiciste, te lo hiciste. Que no lo olvidaras o que lo consideras como vigente. Porque como te digo, yo ya lo había considerado como un reto perdido. ¿Viste la musiquita? You're welcome. Talismán de alcance del flecha. No sé cómo usar los talismanes. Ok, ese lugar era solo por el talismán, ¿no? 18.000 bits has dado aquí, men. Es una locura. Es una locura, men. Hasta me asusté. Oye, ¿qué es eso? Ah, mira ese gigante que brincaba, ¿no? Qué miedo. Gracias, Alexander. Ah, mira, hay otro gigante acá. Fíjate, ¿qué es eso? Se ve grotesco. Parece como muchos tentáculos. Un huevo o algo así. Hay muchos gigantes aquí. ¿Qué onda? A ver. Me pregunto si... O sea, está muy alto. Me pregunto si... Me dejó caer. Y hago el doble salto en el momento. ¿Sobreviviré? Vamos allá. Me pregunto si... Por acá. ¿Me intento o qué? Es que no brinqué, vato O sea, me dejé caer Me dejé caer No brinqué Qué tonto ¿Para qué los lobos? Tengo que recuperar mis dos mil moneditas Por cierto, están donde quiero ir, pero... No hago el TP ¿Tilina? ¿Cómo que tilina, men? ¡V��! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde me caí? ¿O no me digas que lo deja arriba? ¿O fue a este lado? ¿A qué juegas, Alexander, en tu PS5? ¿Seguiste dándole Red Dead Redemption? ¿Lo estabas pasando, no? ¿O era Karin? Uno de ustedes te lo estaba pasando, me acuerdo ¿Lo recomiendas? También es uno de los que me he querido pasar Desde que salió Pero pues no, no le he podido dar La Alessander de Great L dice Si los eventos random son buenísimos ¡Ay! ¡Salió! ¡Maldito! Me hizo guerra ¡Maldito! Voy a ir a la iglesia De hecho ¿Sabían que este juego Elden Ring Que por cierto Te lo recomiendo un montón Alexander Te gancha Porque Es como que Tiene una dificultad Notable Pero que sientes Que es posible O sea Que tú puedes con él Entonces te mantiene Como que Otra vez Otra vez Porque Te hace sentir que Realmente sí puedes Pero está difícil Nada más O sea No es injusto Es como que Solo difícil Y en consola Va mucho mejor Que en PC Tengo entendido Porque Los shaders Ya están cargados Y en PC No Los carga en el momento A ver En el menú De la mesa de Forja Puedes gastar runes Y piedras Para reforzar tus armas En una mesa de Forja Puedes reforzar Las armas Hasta más 3 En algún punto De las tierras intermedias Puedes conocer A un herrero Que refuerce Aún más Tus armas Porque hasta aquí Esto puede subir Hasta nivel 3 Por ejemplo Mi espada Dice Espada ancha Más uno Pues sí Ay no ¿Qué hice? Ay no Debí de ser El escudo Yo no uso La daga Para nada ¿Qué es lo que me pide? Piedra Piedra Ah piedra de Forja Ok ¿Cuándo consigo Piedra de Forja? Ok Pues aquí es solo Para subirle ¿No? Bueno Comprar Comprar ¿Verdad? ¿Verdad? No Yo soy de un pueblo nomadico, vendiendo cosas mientras viajo. La tierra ha sido pintada por la maldición desde el deslizamiento del rey de Elden Ring. Es solo tarnido, como tú mismo, quien mantiene las cosas de secar completamente. Vamos a decir que eres un cliente muy bienvenido. No está tan caro. Venga, echa para acá. Ah, mira, un escudo diferente. A ver, la antorcha me interesa también. Vial de médica milagrosa. ¿Cuánto me queda? 1800. Tarro agrietado. Recipiente necesario para crear tarros agrietados. Manual de misionero. Ampliado el catálogo para crear objetos. Cuesta 1000. Manual de guerrero nómada. Ampliado el catálogo para crear objetos. $199. ¡Hace que se fue que se colpiqui la primavera, eh! Entonces dejé unaa serea de echo. Me despl POLPEADOS. Se ha hecho una excelente tomada y desplazada. u otros recipientes. No podrás crear más objetos que el nombre de los recipientes que tengas. Crear objetos. En menú Crear Objetos podrás fabricar diversos objetos a partir de los materiales que hayas encontrado. Busca manuales para aprender a crear más objetos. Por ejemplo, dardo de hueso, el agua con los huesos. Flecha de hueso. Esto es piedra arcoiris. Se encuentra cerca de restos de ruines caídas. ¿Para qué es esto? Cervas pasas. Se encuentra fácilmente en cualquier lugar. Al montar el caballo, se trae la torre entera para recuperar tu pez. Vería con una luz de color colocado actiendo como guía. Ok, así dice flecha tallada en hueso animal. Seto final de hueso a final. Se lanzan los enemigos para fingir daño los dardos de huesos. Son cosas que puedo crear. Y carnes. Ah, son platillos. Bueno. ¿Para qué es esto? Ah, para montar el caballo. Rayos, creo que lo regué. ¿Para qué es esto? Están todos ahí. Ordenar cofre. Ahí está. Subir de nivel, pero ya no tengo. Así que pasa el tiempo. Villales. Perdónar cofre. Maricherson. Ok. A ver, en la cueva había un enemigo como un lobo. Ese es lo único que llegué a probar off stream. Ah, no. Sí, fue off stream. Pero antes de iniciar la partida, o sea, fue como cuando hacía pruebas. Ah, right there. Right there. Vamos aquí. Vamos. Muere. Ya está. Regretado. Puso lo que necesitaba para fabricar cosas. Como bombitas. ¿Qué fue eso que agarré? Ah, piedra luminosa. No sé qué estoy agarrando. Le estoy picando nada más a agarrar, agarrar, agarrar. Aquí. No. Lo que no tengo. I suegano. Vamos. 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 Vale. Vamos. Vamos. Vale. Vamos. Vamos. No me la creo, man Si, acabo de vencer al grandote Me ganó este monstruo chafo Tengo que volver por mis puntitas Me ganó este monstruo ¿Ah, si? Toma Comenselo Dragonegles Este, como te digo Está roto poder invocar pokémones Está muy roto poder convocar pokémones porque O sea, que le quite el agro Ya, está en la batalla Supongo que está hecho para noobs como yo Pero no me arrepiento de nada O sea, este lugar solo era para esto El problema es que no sé cómo ponerle ese talismán a las cosas ¿Es aquí o qué? No es un hechizo Hacer pase el tiempo, subir nivel, viades Perdón, ¿a quién es para eso? No es un hechizo No es un hechizo No es un hechizo No es un hechizo No, que no. A ver, inventario. ¿Dónde está lo que agarré? ¿Dónde está lo que agarré? ¿Dónde está lo que agarré? Talismanes. A ver, equipamiento. ¡Ah, mira! ¡Son talismanes! Dice, aumenta el alcance efectivo, aumenta la negación de daño por fuego. Ok, es para eso. Ahí está. Ok. Ok. Tengo otra espada, espada recta del juramento, espada ancha. Esa está más chida, ¿no? ¿Dónde está? Ah, pero... Ok, para testearla. Muy bien. Ok. Pues era eso. Ok, era un talismán. Los talismanes como que dan algunos bonus a las cosas, supongo. Runa dorada. ¿Cómo que runa? Mira. ¿Cómo se puede crear una bomba de fuego? Mira, ¿cómo se puede crear una bomba de fuego? ¿Y las runas? ¿Y esto? Usas en hachas y martillos. Ah, ok. Me dio un caballero en caballo. ¿Y esto? ¿Por qué está girando? Se me peló. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, el Goofy! ¡Veintiún meses, man! ¡Ja, ja, ja! Ok, mandan la divina. ¿Qué onda, Goofy? ¿Cómo andan? Muchas gracias por esa... Ese Prime, man. Se aprecia, se aprecia que deces aquí tu... tu... eh... preciado Prime. Por cierto... Ah, no puedo repetirlo. Ahorita el Alexander nos tiró mil bits. Y dije... ¡Oh, my God! ¡Está loco! Es porque vencí al boss de... que no podía y... y el men me dijo... si lo vences, te doy mil bits. Y pues, bueno... No fue fácil. De hecho, estamos... Bueno, estoy explorando en este momento. Estoy viendo a ver qué encuentro... eh... para mejorar... mi personaje... o en las armas. Ese calavera brilla... Ah... ¡Murciélago! ¡Fuera, Covicho! ¿Quién es, Link? Ahí andaba el loco... pero pues... me imagino que está en el Hall, eh. Ahí está. Y ahora el Forja... yo lo... Baja... los frames... drásticamente... en algunas... como que va cargando los... shaders. Se nota. Pediré devolución, ni modo. Mi casa. No. 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 Vuelen. Hay como lobos No, trena Y esos chuchos Pobrecitos No, 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 no ¿Cómo ven? Llegó Como un maldito Demente ... ¡Mmm! Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es que el juego es adictivo? Hay ofertas, ahorita no le han puesto el Valheim ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 De hecho no tengo instalado ahorita Valheim ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Pero eso no fue lo que me mató Salí y algo me disparó por todas las direcciones ¿Qué es eso? Es como un cien pies Humanoide ¡Ajá! ¿Cómo llegué aquí? Ah, sí, por la catacumba No sé si me puedo teleportar fuera ¿O estoy atorado aquí? Digo, para que sea trampa A ver, voy a ver si lo puedo enfrentar Anda, eso fue lo que me mató Ok, vamos a ver Neraja ¿Qué pasa? ... ¿Qué pasa? ¡Gracias! No lo viven ¿Tira? Ah, ok, eso no me molesta No lo molesta ¡Ay, pero eso sí! Arriba hay uno ¡Gracias! 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 No sé cómo hacerle para Traérmelo sin Morir en el intento A ver, creo Que puedo equipar Ah Qué trampa, men Y yo defendiendo el juego De que es muy justo Que solo está difícil Pero es justo Me atravesa Me atravesa la pared Esa cosa Quiero ver la rola Que puse el aaron No puedo salir de aquí No Me consume todo Me gasté todos mis matitos Puntitos Tres mil y garras Yo quisí todo lo que farmeé Estaba farmeando puntos Para como No solo me gasté mis tres mil puntitos Me mandó para donde mismo No te pases No te pases, carnal Me gasté todo Aquí Tres mil y garras No se como se ha ido de aqui Ahora Creo que la regue Gracias por ver el video 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 Debo para conocer que hay ahí Gracias por ver el video No men, mis 3000 moneditas Ahí las pude haber gastado Vamos a ver Vamos a ver Qué grotesco se ve aquí Algo brilla ahí Qué es esto Oh my god Están por todos lados Pantano de Aeonia Qué es esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Looté, looté Looté, looté Deja que la vea Deja que la vea Putrefacción Putrefacción roja Como un rayo Algo así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Puedo matar Puedo matar esto Puedo matar esto Pues como un rayo Pues como podrán ver Pues como podrán ver Yo solo estoy Explorando Y explorando Oh Ay Tienes cien pies Cien pies Ruinas de la posta Hostia Me parece que Me parece que se puede hacer TP aquí Nooo Cómo puedo salir de aquí, men Ni siquiera puedo hacer TP en los mismos de aquí A ver, ese me guía se supone Se supone que debo de seguir la lucecita esa, vamos a ver Para acá Un zancudo ¿Qué es esto? ¿Eres como un caballero? Sí, es el caballero Pero, este me dice que vaya por acá, así que no pelearé contigo ¿Qué es esto? Alcorro único Ok Tengo que subir. Este me dice que para acá. ¿Qué onda? Tengo que subir. Intenté curarme. Gané. O sea, me encontré una... Una... ¿Pongo mando pause? Me encontré una... Invocación de un perro podrido. No. 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 Que chafo Y aquí andan jugando ¿Sigue jugando Valheim en este momento Goofy? Y aquí andan jugando Y aquí andan jugando Quiero salir de aquí, no puede ser Y aquí andan jugando No sé qué es aquí, no sé qué es aquí No sé qué es aquí, man No sé qué es aquí, no sé qué es aquí No sé qué es aquí, no sé qué es aquí No sé qué es aquí, no sé qué es aquí No sé qué es aquí, no sé qué es aquí Goofy 56 barra baja dice Siento que vas a terminar llegando al boss final Es que ni siquiera debería estar aquí Estoy seguro Porque yo estaba yendo hacia otro lado Y me puse a explorar Y ya no puedo salir De aquí Me hay un perro gigante ahí Vámonos Vámonos Hámonos ¡Qué! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a vender, tengo ropa repetida. Debe tener equipo un poquito más tocho. Vamos a vender. Vamos a vender. Mapa. Mapa. Hey, ¿ya puedo teleportarme? Menos mal. Ok. Se me parece que todavía no debo andar acá. Algo me dice. Yo ando acá. Ya es donde fui a dar, eh. Puedo ver el conocimiento. Toma. Primer paso. La iglesia. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está lloviendo. Lo que no he probado es esta espada. Ahí me duele. Estoy entendiendo el sistema ya. O sea, este stream, o esta sección de Elden. Ha sido para conocer el juego A ver, ese boss Bueno, no es un boss, pero Tengo un caballo para enfrentarlo, a ver, vamos a ver como nos va No Debo admitir que está épico eso Se ve bien chido Vamos, 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 vamos 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 Ok No me voy a clavar con él Está bien, después será No me voy a clavar con él 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 ¿Qué más puedo investigar? No me voy a clavar con él ¿Qué se supone que es cuando aparecí? De aquí salí Para este lado No me voy a clavar con él Bien hecho, mis Malvelo Que todo está исconnido hasta Pero ahora está en casa de pufos y has-beams. Me preocupa que has sido muy desgraciado. No te preocupo. Pero aún así, la mesa torta tiene sus pertes. ¿Por qué no ganar un santo? Vete bien y bien, así como se dice. Ah, entonces estás interesado. Es una gran runa. With the two fingers in the inner chamber. They are the purported masters of the grace that guides your kind. Gran runa. ¿Qué onda Francisco? Está bastante... ¿Cuál sería la palabra? Como que te pica así de que quieres intentarlo, intentarlo hasta que lo logres. Pero está bueno. O sea, me dice que era gran runa y no sé qué, pero... No me dice dónde conseguirla, ni nada. Intenta matar el caballo. Que creo que... ¿Qué onda? Medio man Medio man Medio man Medio man Medio man No se te hace que le puedes hacer Cuatro ataques al inicio al caballo Normales Es que ahorita le está dando golpes fuertes Pues maybe si puedo hacerlos Normales No se te hace que le puedes hacerlas No se te hace que le puedes hacerlas Le doy el caballo, le doy el caballo Medio Medio Otra vez No se te hace que le puedes hacerlas No se te hace que le puedes hacerlas No se te hace que le puedes hacerlas No se te hace que le doy el caballo, 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 le Me dio... Me dio en el aire, vato A ver, y si le convoco La... Ah, tengo un perro nuevo, a ver, vamos a ver Tengo... Para invocar un... Andale, este perro es arnoso Vamos a ver que tal va Vamos a ver que tal va Ok, eh... El perro es arnoso es muy ágil Esquiva mucho No hace tanto daño, pero esquiva mucho Y el otro es más... La... La medusia estanque A ver... No hace tanto daño, no hace tanto daño Me dio, me dio ¿Por qué me atoré ahí? No, aguanta... Muy poco Hasta el momento El de los tres perros es mejor El de los lobos, vaya No hace tanto daño, no hace tanto daño No hace tanto daño, no hace tanto daño Maldito Es que pienso que no me alcanzan ese golpe De la vez, si me alcanza No hace tanto daño, no hace tanto daño ¡Mira! ¡Mira! Tiene una peste Tiene una peste ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué te enfocas en él? ¡Men! Tiene una peste Era hora de aguantarle, mira Ok, ese perro Con el perro le gano Como que lo envenena Vamos, vamos, vamos Es que estuve enfocando A un borrego O algo así ¡Mira! 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 Oh, sí. Ya traigo una pesta, creo. Me tumbó, me tumbó. Se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere. Se muere. Venga. Comparen. Un arma. Gracias al perro que le quita, o sea, ese veneno que le deja, le quita, se notaba que le quitaba constantes. Es más, no sé cuánto tiempo duraba, pero si no lo golpeaba se moría solo. Igual lo golpeé para hacer el proceso porque temía de que se acabara el efecto. Pero ahí está, ya estamos llenos de sangre. Y me dio, ¿qué? Una... Un arma, ¿no? Me dio como un... Y no la puedo usar, ¿qué onda? A la barda, estándar proferida. Físico. Pero... ¿Por qué no puedo usarla? Ah, es que ocupo 30 de fuerza. Y 14 de destreza. Un arma, ¿no? A la barda, estándar proferida. Un arma, ¿no? A la barda, estándar proferida. Bueno, yo creo que me voy a dormir, loco. Estuvo bueno, pude vencer el caballo. Me siento realizado. Estoy claro, ¿no? Me siento sobreforce o 의무 que era muy importante. Tro borrador. Oh, no fui mejorですね. Respondada a la barda de spades. Losecondía deray. 10. 2013. Yerill. 18. 20. 21. 21. Tengo un equipo que me encontré de aquel lado, pero es muy ligero Tengo un equipo que me encontré de aquel lado, pero es muy ligero Pirata de viajero No sé para qué es Ok Gracias No, pero igual se farmea rápido O sea, nomás estar matando como loco enemigos no tan débiles Y no es tan complicado subir los... Que me den las moneditas, vaya... El problema es que cada vez ocupo más monedas para subir un atributo Entonces, pues bueno, es la dificultad Pues no sé a qué más puedo explorar de este lado, la verdad El caballo era como que la cúspide de este lugar, creo O sea, de esta a esta área Pero hay que ir un poquito más para allá a ver si... Me puedo enfrentar al gigante que brinca o algo así Bueno... Ok, no le sigo, no le sigo Vamos a dejarlo acá en la iglesia Ahora sí Nos vemos Hace sueño ya ¿Qué es eso? Va a hacer una recopilación de... Puros... Face palm o algo así No, pero es que ahí le falta contexto Porque... Te hubieras sacado un poquito antes para que se entendiera O no se entiende No hay contexto Sí, no Porque yo estoy como que analizando el irme Con... Como que, ah, esta es la salida Ah, ok Es que no lo escuché Como lo estaba viendo en la compu streaming Ahí no tengo... No tengo el audio Posible, a ver ¿Estaba formiendo puntos para cómo? ¿Estaba formiendo puntos para cómo? ¿Estaba formiendo puntos? Le falta contexto Es muy local Pero bueno Está bien Bueno, nos vemos Ahora sí Porque aquí no me voy a deprimir Bye